Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pedimos disculpas por las demoras. Se ven algunos problemas técnicos con el servidor. Así que ya vamos a comenzar con esta presentación del webinar de tecnología del nuevo sistema de transporte USKY, el nuevo sistema de transporte futurista aéreo totalmente ecológico y seguro. Desde el Fondo de Inversiones, Sky World Community, yo me presento, soy Jano Reyes desde la República Argentina. Hoy les voy a estar contando todo sobre la tecnología del nuevo sistema de transporte que se viene ya realmente para brindar un montón de soluciones, muchas soluciones a toda la civilización humana. Sin más demoras, como les decía, pasamos a la presentación de este webinar de tecnología. Como les decía anteriormente, soy especialista Network y Neuromarketing, conferencista, motivador, formador de líderes y equipos de producción y también presentador de negocios. Esto es el Fondo de Inversiones Sky World Community. Realmente, para mí es un placer representarlos desde la República Argentina. Vamos a ver algunas características que tienen que ver con el sistema de transporte futurista, pero también para eso vamos a pasar a hacer un análisis de todos los problemas que hoy en día aquejan a la civilización humana. Yo lo que quisiera ahora es mostrarles un video que habla un poco de la tecnología, cómo está compuesto el sistema de transporte USKY. Si me permiten, les muestro este video y vamos a avanzar con la presentación de este webinar del día de hoy. El mundo moderno es una carrera constante. Todo el tiempo vamos a prisa en alguna parte y nosotros no tenemos el tiempo. Los sistemas de transporte de segundo nivel resuelven los problemas de los atascos de tráfico, lo que permite moverse por la ciudad con velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Sistemas de cruces de carreteras simplificadas eliminan la posibilidad de los atascos de tráfico. Sistemas de SKYWAY pueden ser integrados en las instalaciones de infraestructura existentes y no tienen ningunas restricciones fundamentales. Las estaciones pueden ser parte de los proyectos de infraestructura. No es necesario el uso de coche personal para llegar con exactitud al lugar de su destino. Soluciones logísticas de SKYWAY minimizan el momento del transporte entre las estaciones de transporte urbano. Solo tienes que pasar de un nivel a otro. Entre las líneas de transporte urbano e interurbano, con velocidades de hasta 500 kilómetros por hora. El intervalo mínimo y seguro entre los vehículos en el sistema de SKYWAY es de 2 segundos. Un sistema automatizado de control del vehículo que elimina las posibilidades de un error del piloto. El tiempo es un movimiento. Dándole la libertad de movimiento, le damos el tiempo. Si quiere que su tiempo pertenezca a usted, es el momento para SKYWAY. Te presentamos sistemas de transporte optimizados en los cuales el movimiento de las personas y de mercancías está realizado por el ligero paso elevado especial. El paso elevado de SKYWAY permite proporcionar un nivel de seguridad sin precedentes, reducir la necesidad de la construcción de carreteras, cantidad de materiales, los costes de su construcción y de operación, aumentar la velocidad, optimizar el consumo energético, reducir el daño medioambiental. Los soportes de anclaje, teniendo gran parte de la carga, pueden realizar la función de las estaciones de viajeros y de transbordo. Dos rieles de hilos en vez de un camino sólido. La construcción de los soportes de anclaje de paso elevado no requiere la construcción de las estructuras de cimentación y permite reducir la adquisición de tierras para la construcción de carreteras. Alta uniformidad de la vía, debido a la tensión y por ausencia de las puntas de dilatación. La reducción de la carga sobre los soportes intermedios, que están a una distancia de 300 metros uno del otro, permiten hacerlo más ligeros y más baratos que los pasos elevados convencionales. El centro está con cables de acero, que transmite la carga importante sobre los anclajes de soporte. Entre los soportes de anclaje, hay 5 kilómetros de distancia. Aerodinámica excepcional, se logra mediante la eliminación de un camino sólido. Espaciosidad del interior, hasta 24 personas. Capacidad de carga, hasta 2.400 kilogramos. Pero en bruto, hasta 15.000 kilogramos. Velocidad, hasta 500 kilómetros por hora, con la potencia del motor, de 300 kilovatts. Gran variedad de variantes, dependiendo de la ubicación y de alcance. De cero accidentes. La ausencia de los obstáculos en la circulación. Un sistema especial, elimina el riesgo de descarrilamiento. Sistema de control de seguridad. Fuentes de alimentación. La comunicación, totalmente automatizados. No es ficción, es realidad. En el territorio de la República de Bielorrusia, se está construyendo el ecoparque tecnológico. El área del complejo, es de 36 hectáreas. El complejo contará con las muestras existentes, de todas las soluciones de transporte, de Skyway. Ciudad, velocidad hasta 150 kilómetros por hora, espaciosidad del interior, hasta 84 personas. De paseo, velocidad hasta 150 kilómetros por hora, espaciosidad del interior, hasta 3 personas. Ciudad, velocidad hasta 150 kilómetros por hora, espaciosidad del interior, hasta 14 personas. De carga, capacidad de sección, hasta 2 metros cúbicos. Productividad, hasta 200 millones de toneladas por año. El desarrollo de la tecnología, lo están haciendo un equipo de profesionales. 15 burós de ingeniería, y su propio centro experimental, de la investigación y de producción. Estamos trabajando en todas partes. Estructura de la vía. Infraestructura. Logística. Fabricación. El material rodante. Sistemas de control. Sistemas de suministro de energía. Sistemas de control. 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 Nos esforzamos para hacer este mundo mucho mejor. Nos esforzamos para hacer este mundo más limpio. Construimos el transporte más ecológico y más seguro para dar el tiempo a las personas. Porque sabemos, Skyway. Bueno, perfecto. Así de esa forma, como ustedes vieron, esto es el nuevo sistema de transporte mundial. Ahí pudieron ver algunas de las características, tanto también como las capacidades en los sistemas de transporte, en los vehículos para trasladar personas, también los vehículos que trasladan las cargas, como ustedes sabrán, esto tiene la posibilidad de trasladar, en lo que se refiere a las cargas, tanto líquidos como sólidos. Tenemos algunos vehículos, que son el diseño propio de la compañía. Estos vehículos tienen la posibilidad de trasladar 200 millones de toneladas por año, y también podemos trasladar grandes cargas a través de los contenedores marítimos, de los containers. Bueno, para entrar en temas, vamos a ver cuáles son algunos de los problemas de los cuales vamos a tratar en este webinar, algunos de los problemas que aquejan a la humanidad en lo que se refiere al transporte. Uno de ellos es la sobrecarga de las rutas, de las carreteras, ya que cada carretera tiene su cierta capacidad, pero hoy en día a nivel mundial realmente hay una sobrecarga, realmente hay una superpoblación en todas estas carreteras, y eso hace que haya mucha inseguridad. Eso va ligado al segundo problema, que es la falta de seguridad, que se debe también al transporte tradicional, todos los sistemas de transporte en sí, lo que generan mayor cantidad de accidentes, siempre se trata de los vehículos terrestres, tanto en las carreteras podemos ver vehículos pequeños, vehículos familiares y vehículos de cargas también. Entonces, realmente eso debería ser manejado de otra forma, debería haber una carretera para vehículos de cargas y otra para vehículos familiares, por ejemplo. Pero también tenemos un problema más, que es la contaminación ambiental. El transporte tradicional vigente hoy todavía realmente produce mucho daño ambiental a través de la contaminación que emana de estos escapes. Eso se debe a que todavía no todos han tomado conciencia, ni tampoco no todas las automotrices, para que esto realmente deje de contaminar y se manejen con energías limpias, con energías renovables. Así que por eso también tenemos día a día la contaminación ambiental en la parte vehicular. Y por otro lado, otro de los problemas, también se trata del alto consumo de energía. Si bien es cierto, sabemos que los vehículos tienen la mayoría todavía, lamentablemente, utilizan los derivados del petróleo, estos combustibles como nasta, gas, oil y diferentes componentes más químicos. Eso hace que se reduzca los recursos de energía en el planeta y algunos vehículos eléctricos que ya están incursionando consumen la energía eléctrica del planeta para poder cargar sus baterías. Si nosotros consumimos desmedidamente los recursos naturales que tenemos en el planeta, realmente de aquí a unos años esto sería un caos. Bueno, vamos a avanzar un poco más con las imágenes. Esto es algo que va acompañando lo que estábamos hablando al principio, el primer problema que hemos tratado, como lo es la sobrecarga de vehículos en las rutas actualmente. Miren ustedes ahí cómo se ve la cantidad de vehículos que hay y obviamente como cada uno no tiene su propia vía, sino que todos van en una misma carretera, eso genera inseguridad y genera accidentes. Aquí está algo que acompaña lo que hablábamos también de la contaminación ambiental, que no solamente la están haciendo los vehículos terrestres, sino que también las fábricas y las industrias, plantas nucleares, todo eso tiene que ver con la contaminación ambiental. En la próxima imagen vamos a ver un poco más. Aquí van a poder ver los desechos, cómo son tirados a estos lugares, a estos ríos, tanto de las fábricas y de las industrias, son arrojados ahí, y eso genera obviamente mortandad de animales, de peces, que conviven en estos espacios, y después todo eso también se traslada a campos que van a recibir el riego de estos ríos, pero ya todo va totalmente contaminado. Allí quizás donde crecen los alimentos que nosotros consumimos, no sabemos con qué tipo de agua son regados y podemos estar alimentándonos con alimentos totalmente contaminados. Vamos a ver aquí un poco más también, miren esta imagen, habla por sí sola, es la cantidad de basura que realmente todos estos residuos se puede ver en cualquier parte del planeta con la diferencia de que hay lugares donde son reciclados y hay lugares que no. Hay lugares que todo esto realmente contamina y de gran manera, y eso es un daño ambiental muy importante y sería muy importante que no existiera, pero lamentablemente hoy existe. Otro de los problemas también con la ecología se debe a los incendios que se causan en diferentes puntos del planeta. Yo creo, imagino que todos ustedes están al tanto de todo esto, tantos focos de incendio por diferentes motivos. Muchas veces, la mayoría de las veces, se ha descubierto que son incendios causados de manera intencional. En otros casos, por la naturaleza misma, el hecho es que cuando se queman estos bosques, estos pulmones de oxígeno del planeta, realmente hay mucho daño para la humanidad, porque los árboles y toda la ecología son los pilares de nuestra vida, realmente. Y ahí avanzando un poco más, vemos otra imagen también que tiene que ver con estos focos de incendio que yo les decía, en los cuales muere la vegetación, al mismo tiempo mueren los animales y al mismo tiempo muchas vidas humanas, muchas veces también hay que lamentar la pérdida a través de estos incendios que se causan en diferentes partes del planeta. El gran problema existente hoy con lo que tiene que ver con el transporte y con la ecología es, lamentablemente, que ya no queda mucho espacio, ya no queda mucho espacio físico para que se puedan movilizar los vehículos terrestres y eso hace que la mano humana, la mano del hombre, tenga que buscar crear nuevos espacios, abrir nuevos caminos y muchas veces es destruyendo la ecología, haciendo desmontes de manera desmedida, destruyendo estos árboles, estos bosques para que se puedan abrir nuevos caminos. Eso realmente esperamos que en algún momento cambie si las personas realmente entran en conciencia de que hay que migrar a otros espacios de transporte como más adelante lo van a poder ver. Lo bueno es que hay personas que están buscando una solución para todo esto. Aquí en este cuadro, en esta imagen, nosotros les mostramos a ustedes lo que tiene que ver con todo lo que es la producción eléctrica. La producción eléctrica viene gracias a la explotación del carbón, el gas, el petróleo, la energía nuclear, todos ellos tienen que ver con la producción eléctrica, pero muy pocos son los que estudian o lo que lo que analizan tratar de implementar en sus compañías el uso de energías limpias, el uso de energías renovables. Ahí ven que un 8% nada más está graficado y está comprendido lo que son las energías limpias, pero un 91% realmente usan energías a través de los recursos naturales como el carbón, el gas, el petróleo, la energía nuclear. Ojalá que en algún momento esto cambie también y se pueda revertir este porcentaje que el 91% en el futuro utilice energías renovables. Eso haría mucho bien al planeta. Desde hoy ya se puede hacer, pero lo que falta es un poquito de concientización para que se pueda hacer este cambio. Aquí ustedes también pueden empezar a ver, ya vamos a entrar en tema de lo que son los vehículos. Mucho ha cambiado, mucho se ha renovado desde el principio de la creación de los primeros vehículos. Sabemos que los modelos eran realmente muy antiguos. Obviamente eso para ese tiempo y para esa parte de la historia para esa época eran modelos, diseños totalmente innovadores. era algo único y maravilloso como descubrimiento para el ser humano haber creado los vehículos o los medios de transportes. Eso con el paso del tiempo realmente ha logrado avanzar y evolucionar. Se ha logrado grandes cambios en los vehículos, en los sistemas de transportes, sobre todo en lo que tiene que ver con el diseño, la tecnología que está aplicada en estos vehículos, también la potencia ha cambiado muchísimo y como ustedes lo pueden ver aquí en esta imagen está representado en este Lamborghini y Tron que es un vehículo deportivo totalmente tecnológico a través del cual ustedes pueden comprobar cómo ha avanzado la parte de diseño, la parte de ingeniería, la parte de seguridad en cierta forma porque también no porque sea un mejor diseño, no porque sea algo muy bonito quiere decir que es totalmente seguro, es totalmente relativo eso. Vamos a ver otra imagen más. Gracias. Bien, ahí estamos de vuelta. Así también estos cambios realmente los podemos ver en los sistemas de ferrocarril, en este transporte de rieles, que también han sufrido para bien un cambio en sus diseños. Han evolucionado en la parte de diseño, en la parte de la estética, pero hay un denominador común que también siguen siendo vehículos terrestres, vehículos que pueden sufrir o pueden causar accidentes y eso realmente es algo que que a nosotros no nos genera mucha seguridad. El hecho como les decía anteriormente de que hayan cambiado los los diseños no nos genera seguridad a nosotros. Vamos a avanzar con la imagen. Ahí está un poco está un poco lento esto, pero vamos a ir avanzando un poco más. Bueno, acá tenemos al representante, al titular de la compañía Tesla, a Elon Musk, que está presentando uno de sus vehículos, una de sus grandes creaciones, entre comillas, grandes creaciones para lo que tiene que ver los sistemas de transporte terrestres, los autos, uno de los autos que es totalmente inteligente, que puede manejarse por sí solo, según lo que dicen las características de este vehículo, pero también ya vamos a empezar a analizar de qué se trata y cuáles son los pros y los contras de estos vehículos inteligentes terrestres. Si la imagen nos acompaña. Bueno, habla de que las personas en estos autos inteligentes pueden trasladarse, pueden movilizarse sin, en realidad, sin tener que manejar ellos mismos, o sea, estos autos tienen piloto automático y pueden manejar por sí solos mientras la persona, como ven aquí en la foto, en la imagen, va leyendo un diario, un periódico, como lo ven aquí. Vamos a ver otra imagen más que también muestra a una persona que sale de trabajar, sale de sus tareas diarias y puede inclusive, como lo ven en la imagen, ir sentado plácidamente en el asiento trasero con sus piernas extendidas, relajado, mirando su teléfono celular, su móvil, mientras que el vehículo va manejando por sí solo con piloto automático. Realmente sería un avance muy grande si esto generara seguridad a las personas, pero vamos a ver qué es lo que sucede o qué es lo que ya ha sucedido en la vida real con estos vehículos con piloto automático. Miren, esta imagen realmente es impactante, son estos vehículos Tesla que por ser conducidos con piloto automático realmente no pueden del todo tratar de evitar los accidentes. está muy bien que tienen muchos sensores que realmente por ahí se puede aplicar un sistema de estacionamiento automático, pero creo yo y de hecho las imágenes y las noticias hablan por sí solas que no estamos preparados para eso cuando en realidad estos vehículos no van solos sino que están rodeados de muchos vehículos más, de muchos vehículos terrestres por la misma carretera no creo que puedan sortear todas las posibilidades de peligro estos sistemas automáticos entonces lo que sucede es esto lo que están viendo aquí un accidente tremendamente impactante donde también al día de hoy se ha tenido que lamentar vidas humanas la pérdida de vidas humanas son accidentes fatales y miren lo que dice aquí Tesla reconoce el segundo accidente mortal en los Estados Unidos con un coche que circulaba en piloto automático realmente es una pena es una lástima que se haya querido crear algo con un beneficio pero de trasfondo de todo esto vemos que el beneficio realmente lo tienen las automotrices que lo hacen en este caso Tesla el beneficio financiero es lo que primero obtienen cuando estos vehículos son vendidos a las personas pero las personas en lugar de ser beneficiadas son perjudicadas porque se ha pensado mucho en la tecnología mucho en el diseño pero no se ha pensado en la seguridad de las personas y realmente si esto sucede hace que lo que habían logrado en la bolsa de valores presentando un producto tan innovador cuando esto falla realmente sus números caen en la bolsa de valores el precio de sus activos y eso hace que también pierda muchísimo tanto la compañía como sus inversores aquí vamos a ver un poco más también hablan de lo que son accidentes de tránsito es lo que vemos día a día lo que podemos ver y comprobar en nuestras propias ciudades en nuestros propios países segundo a segundo en el mundo hay que lamentar la pérdida de vidas humanas la pérdida de vida vida animal y también realmente le cambia la vida a muchas personas porque a raíz y consecuencia de estos accidentes hay mucha gente que queda lisiada para toda la vida queda totalmente inhabilitada de poder seguir llevando una vida normal y eso realmente es triste que tenga que suceder a causa de estos accidentes de tránsito bueno también así como habíamos hablado del titular de Tesla Elon Musk que realmente quiso hacer un intento de un vehículo automático pero que fue totalmente fallido hoy tengo el orgullo de presentarles a Anatoly Yunisky esta persona que ustedes están viendo en la foto realmente Anatoly es un científico con todas las letras no es un empresario de automotriz como Elon Musk por ejemplo un multimillonario sino que es un científico que está pensando mejor dicho ya ha pensado en muchos proyectos en muchos inventos que traen para la humanidad soluciones reales y radicales que se estaba esperando hace mucho tiempo si tiene que ver con el transporte si hoy estamos hablando del transporte evolutivo futurista y ecológico lo que está detrás de Anatoly Yunisky en esta foto es uno de los vehículos que ha creado con un sistema aéreo intermedio vamos a entrar en tema de qué es lo que estamos presentando de manera mundial de forma internacional un sistema de transporte que en realidad solucione estos problemas que antes habíamos mencionado es lo que la humanidad en realidad estaba esperando como fuimos viendo tanto hubo evolución en el diseño de los vehículos terrestres de los trenes los ferrocarriles hoy en día tienen otros diseños pero ningún sistema de transporte tradicional existente ha podido solucionar el problema de la contaminación y de la seguridad para las personas es por eso que Anatoly Yunisky ha creado algo que si se genere seguridad para las personas ¿por qué? porque no va a estar ocupando el mismo espacio físico que los demás vehículos sino que va a aprovechar el espacio aéreo intermedio a través de un sistema de vías aéreas así como lo escuchan al ocupar otro espacio físico y al ser el único vehículo que se movilice por esas vías por esa carretera se evita y se lleva casi a nivel cero el tema de los índices de accidentes esto que ustedes están viendo aquí es una imagen aérea del ecoparque tecnológico que está ubicado en Bielorrusia 36 hectáreas de perímetro donde allí se gesta y se va creando todo el sistema de transporte USKY el nuevo sistema de transporte aéreo ecológico y futurista aquí está el nombre antiguo Skyway hoy es USKY ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.